¡Hola! Bien, como prometí, en este segundo tutorial os voy a enseñar a crear cuerpos de este tipo. ¿Y qué tipo de cuerpo es este? En parte es un cuerpo de revolución, porque se podría decir que está formado por una serie de cilindros a lo largo de un eje que recorre todo el gancho. El problema es que no podemos crearlo mediante la herramienta Sígueme, porque el radio de esos cilindros va variando a lo largo del eje. Además, se ve que las variaciones de los radios son suaves, sin saltos. Por otro lado, debemos notar que es simétrico longitudinalmente, lo que nos ahorrará trabajo posteriormente. Bien, vamos a crear, por ejemplo, un mosquetón como el de la imagen, pero que varíe de grosor. Debemos empezar creando su perfil longitudinal, aplicando lo que sepamos sobre tangencias para conseguir la forma más precisa posible. Recordad que en Google SketchUp la herramienta Arco tiene por defecto 12 lados. Si queremos cambiar ese número de lados, mientras lo estamos dibujando, introducimos con el teclado el número de lados y seguidamente la letra S de Sides. El número de lados se va introduciendo en el cuadro de control de valores, en el extremo inferior derecho de la pantalla. Cuando hayamos terminado el perfil, nos dispondremos a darle forma. Para ello, haremos semicircunferencias perpendiculares al perfil, que den como un relieve a la forma. Para facilitar la tarea, vamos a reducir el número de lados del arco a 8. Cuantos más arcos y más lados tenga cada arco, mejor y más suave será el resultado final. El siguiente paso es empezar a dibujar líneas que se crucen con todos esos arcos y que además siguen al camino del perfil, como construyendo el esqueleto del cuerpo. Ahora, para que se conviertan en caras, se unen con líneas de nuevo formando triángulos. Como comentaba antes, la simetría de esta figura nos va a ahorrar trabajo. Si no fuera simétrica, tendríamos que repetir de nuevo los pasos por el otro lado, con la forma que queramos. Pero como si lo es, lo único que tendremos que hacer ahora será copiarlo. Cuando hayamos terminado de dibujar las caras, vamos a suavizarlas. Usando la herramienta Borrar, y con la tecla Control pulsada, borramos las aristas. Si no pulsamos Control, se eliminarían directamente, y si pulsamos Shift, no se suavizaría. Se nos ha quedado un poco desordenado, así que hay que orientar las caras para uniformarlo. Y la voy a invertir, ya que el blanco se supone que es el interior del cuerpo. Así mejor. Ahora lo seleccionamos entero, haciendo triple click, para copiarlo debajo. Recordad que para copiar, se pulsa la tecla Control antes o durante el movimiento de traslado. Ahora lo debemos invertir, como si fuera un reflejo. Usamos la herramienta Escala, y desde el punto de control central, pinchamos y lo bajamos, hasta que en el cuadro de control de valores, aparezca un menos uno. Esto significa, que lo hemos invertido en una proporción exacta. Ahora unimos las dos figuras y las solapamos, seleccionando ambas, haciendo click derecho y pinchando en Intersecar con Modelo. Ahora solo nos quedaría suavizar esa línea de unión y unos últimos retoques. Bueno, esto ha sido todo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!